Cada vez, cada vez, vida mía, que nos vemos, no quiero partir. Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti. El color de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de Dios, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí, el gran amor, amor, que nunca voy a olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre, mi amor. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí, el gran amor, amor, que nunca voy a olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre, mi amor. A entregarte por siempre, mi amor. A entregarte por siempre, mi amor.